A pocas semanas de iniciado el calendario escolar 2020 se ha evidenciado que no hay suficientes cupos disponibles para la demanda de estudiantes en los establecimientos educativos del municipio. Según lo explicado por los mismos directivos docentes desde inicio del año escolar, niños y jóvenes no se han podido matricular debido a la falta de infraestructura. Esto imposibilita ampliar la cobertura por falta de salones y docentes. Además, en muchos colegios existe hacinamiento y los cursos quedaron con más de 45 alumnos, situación que se califica como antipedagógica, dado que lo recomendado es de 40 estudiantes para la educación básica y media técnica. Actualmente se adelantan acciones con la gobernación para buscar solución a la problemática.